¡Hola deporteros! ¿Cómo están? Bienvenidos al último día de la fase de grupos en Qatar 2022. Vamos a hablar de todos los resultados y de lo que se nos viene para el resto del Mundial. Vámonos a hablar del Corea del Sur enfrentando a Portugal, el primero de este grupo y que le dio mucho dramatismo también a este sector. Terminan ganando los coreanos dos goles por uno y con esto accediendo a los octavos de final. He Chang, el jugador que le da la victoria en tiempo de compensación a Corea del Sur y con esto se convierte en el héroe de su país. Y en el otro partido del mismo sector, Uruguay y Ghana se jugaban el pase. Uruguay necesitaba ganar y que no ganara Corea del Sur, algo que parecía estaba sucediendo hasta los últimos instantes. 2-0 ganarían los uruguayos con goles de Arrascaeta. ¿Y qué sucede? Que termina cayendo el gol de Corea del Sur y con esto terminan eliminados. Vámonos a hablar del Serbia ante Suiza. Este partido que terminan ganando los suizos tres goles por dos con gol de Remo Freuler. Un partido interesante que pudo haber tenido otra tónica si en el Camerún ante Brasil. No pasa lo que sucedió, que expulsan a uno de Camerún, pero ahora te comento por qué afectaba en la suma de las unidades. Y vámonos a hablar del partido entre Brasil y Camerún. Los africanos se despiden de este Mundial con un gol y una victoria de Abubakar. Algo que suelta datos interesantes. ¿Qué pasaba en el otro partido? Iba ganando Suiza tres goles por dos. Si Serbia lo empataba, Camerún y Suiza empataban en puntos. Pero tras la celebración de Abubakar quitándose la playera, recibiendo la segunda tarjeta amarilla y una tarjeta roja por el tema de Fair Play, el mismo jugador que les estaba dando los puntos necesarios para pasar a la siguiente ronda, les quitaba la posibilidad al sumar una tarjeta roja que definitivamente los iba a dejar fuera. Praticamos un poco de la selección uruguaya. Diego Alonso, director técnico de este combinado, habló al respecto de su eliminación. Dice que el penal ante Portugal, que la FIFA les confirmó no era penal, termina sentenciándolos y dejándolos fuera de la justa mundialista. Esta diferencia de goles que se genera con Corea del Sur. Y bueno, no fue solo eso. También en el día de hoy hay un penal claro que no le marcan a Uruguay y que terminan reclamando fuertemente los jugadores al árbitro central al término del partido. También al término de este partido pudimos ver a Luis Suárez llorando desconsolado pues se despedía de su último mundial en la fase de grupo. Graham Arnold, director técnico de la selección de Australia, habló del enfrentamiento que tendrán ante Argentina en los octavos de final. Tienen claro que buscarán simplemente la victoria ante los sudamericanos. No se van a encerrar, le jugarán al tú por tú y la ilusión está intacta. Pasar a los cuartos de final y seguir luchando por una Copa del Mundo que en este momento para ellos luce bastante atractivo. Seguir avanzando ronda tras ronda para llegar a la final. Chardon Shakiri, un jugador que seguramente conoces porque ha sido destacado en todo el mundo, en clubes y sobre todo en su selección, se ha convertido en el segundo máximo goleador en mundiales para su selección. Lleva cinco tantos y con esto solo queda por detrás del primer lugar que lleva seis anotaciones. Avanzan y podría convertirse en el máximo goleador o empatar al primer lugar en los octavos de final. Por primera vez desde Estados Unidos, 1994, ninguna selección pudo ganar sus tres encuentros dentro de la fase de grupos. Algo que hay que destacar porque algunas selecciones pusieron a sus suplentes en el último partido porque estaban clasificados ya en primer lugar y terminan pagando la caro al caer ante su rival. Christian Pulisic, tal y como lo adelantó en sus redes sociales y desde el hospital, está listo para jugar ante Países Bajos el día de mañana. ¿Por qué? Porque la selección y los médicos de esta misma selección le han dado el alta médica y puede estar disponible para lo que decida su director técnico que juegue titular, que esté de suplente y seguramente lo veremos desde el inicio. Keylor Navas, después de la eliminación de Costa Rica, se fue con todo ante la afición de este país. Y es que dice que son los mismos que aplaudían y se abrazaban en la grada cuando Costa Rica lo ganaba 2-1, los mismos que los abuchaban y los insultaban con todo cuando Alemania los empató. Por eso dice que espera esto cambie muy pronto porque ni se lo merece la selección ni merece el país tener una afición tan desagradable como la que tiene. Se siguen despidiendo jugadores y técnicos de sus selecciones. Lo hacían en Bélgica y ahora en Alemania. Thomas Müller ha dicho que no juega más para los teutones después de ya haber sido campeón del mundo y de que le parece los jóvenes tienen que tomar un lugar más importante dentro de la selección. Frenkie de Jong y la selección de los Países Bajos tienen muy claro el objetivo para este partido ante Estados Unidos. Pasar de ronda y seguir soñando con ganar el campeonato del mundo. La selección que ha perdido tres finales de mundiales quiere hacer historia con esta generación que se ha adaptado bien entre jóvenes, entre veteranos y también algunas nuevas caras que no habían participado. La FIFA sacó a través de sus redes sociales dos videos explicando cómo era posible que se hubiera marcado como válido el 2x1 de Japón ante España. Recordemos que en el VAR estaba Fernando Guerrero, árbitro mexicano, al que ya se le estaba criticando porque le había dado este gol a Japón. Pero no es así. Te dejan muy claro que no había rebasado toda la circunferencia, la línea final. Con la tecnología que tienen en este momento lo pueden saber, por eso se les da como válido. Y es así como obtienen las tres unidades que los tienen dentro de los octavos de final. Orbelín Pineda habló fuerte y claro después de la eliminación de México. No supieron respaldar al Tata Martino como él, sí lo hacía cada vez que se paraba ante la prensa para decir que sus jugadores y el buen ambiente permanecería dentro de la selección mexicana. Ahora piensa que el fútbol de revanchas y será una bastante bonita en 2026. Le pide a todos los jóvenes que sueñan con estar ahí, se preparen de la mejor forma, porque representar a tu país en tu país jugando un Mundial será una experiencia inolvidable y en la que tienen que dar cátedra de por qué fueron elegidos y por qué la selección mexicana es tan reconocida a nivel mundial. Todo bien, acaba Qatar 2022 y la FIFA ya analiza el Mundial de 2026 entre Estados Unidos, Canadá y México. Primero decían que 16 grupos de tres selecciones y ahora ya analizan que sean 12 grupos de cuatro selecciones para así aumentar el espectáculo y darle más sabor a todo esto. Ya veremos qué terminan decidiendo. Sin duda alguna, tantas selecciones le quitarán el sabor al Mundial y sobre todo también eliminatorias como la de Conmebol, que simplemente eran maravillosas verlas, que simplemente era maravilloso verlas y ahora pasarán bastantes, al igual que en Europa, al igual que en CONCACAF y prácticamente ninguno de los que a veces tienen posibilidades o se quedan muy cerca, estarán dentro de las justas mundialistas. Y mañana tenemos jornada mundialista, pero ya de fase final. A las 9 de la mañana, Países Bajos enfrenta a Senegal, un partido que solamente podrás ver a través de Sky Sports. A la 1 de la tarde, por todas las plataformas, TUDN, TV Azteca, VIX, Sky, la que tú quieras, ya sea digital o televisión abierta, tendremos el Argentina ante Australia. Tú dinos aquí en los comentarios quién crees que pasa en estos dos partidos, Países Bajos, Estados Unidos, Argentina, Australia. Te vamos a estar leyendo para saber qué es lo que opinas de estos dos encuentros. Hasta aquí las noticias del día de hoy. Si te gustó el video, dale like y suscríbete aquí abajo. Recuerda que siempre intentamos leer y contestarles absolutamente a todos. Recuerda que hoy en la noche no tienes noticias, pero sí tienes video de fichajes y rumores. Ya se comienza a poner muy bueno, ya comienzan a llegar algunos fichajes oficiales y rumores que seguramente te gustarán porque tienen que ver con equipos muy importantes. Eso sería todo por el día de hoy. Mi nombre es Manuel y nos vemos en el próximo video en Deporteros.